Hola, GoFiteros. Como sabéis, en GoFit siempre buscamos la eficiencia y la mejora continua de la experiencia de nuestros abonados. Es por ello que hemos instalado un novedoso sistema denominado electroporación para el tratamiento y desinfección de nuestras zonas de agua. Este sistema utiliza campos eléctricos para la eliminación de las bacterias y, a través del método de oxidación avanzada, elimina la materia orgánica y el nitrógeno, además de crear cloro natural. Sus ventajas son múltiples. Al ser una técnica de última tecnología, eliminamos los productos químicos, lo que conlleva un gran ahorro de agua y energía, además de proteger el medio ambiente. Al no echar cloro ni otros productos químicos, el cambio más importante que perciben nuestros abonados es que el agua es más cristalina y es más natural. Los gofiteros no sufren daños ni en sus ojos ni en sus vías respiratorias, tampoco en su bañador, en su cabello ni en su piel. Todos estos cambios hacen que el baño en nuestra zona de aguas, además de ser más respetuoso con el medio ambiente, sea más seguro, más gratificante para todos nuestros abonados, sobre todo para los más pequeños. Toda una nueva experiencia en la zona de aguas que hará que nadar e ir al spa en GoFit sea una práctica exclusiva y fantástica. ¡Gracias!